Colombia, dentro de los Estados Unidos, a través de la vía personal, Marcos Riquelme, un aplauso para él. Aquí está la posibilidad, la presidenta de los jugadores del mundo. ¡Dóndeos los aplausos! Equipo CMHP, la entidad de los jugadores del mundo. ¡Apada! ¡Ahí es un granito! ¡Helecés! ¡Right hier! ¡Skot倒! ¡Apada! ¡Sea! ¡Apada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!